En nombre del Padre En nombre del Hijo En nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí Señor A tu disposición Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí Señor Dios trino de amor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz De parte de Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo El Señor Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Y saludamos a todas las personas Que nos congregamos Para celebrar la Eucaristía En acción de gracias al Padre Y oramos de manera especial Por las intenciones De la familia Luis Ordaz Por la salud Del bebé Matías Alonso Rodríguez Castaño Por el eterno descanso De nuestros hermanos Doris Gelbes Blanca Gelbes Alberto Castellanos Pedro Castellanos Mariano Rodríguez Antonia Carvajal Carlos Ernesto Castro Rubiano Olga de Quintero Y también pues unirnos Por las intenciones De todas las personas Que sintonizan Que nos ponemos En oración conjuntos Como iglesia Para poder Recibir Todas esas gracias Que el Señor Nos quiere otorgar Por los enfermos De nuestras familias Por los matrimonios Por los niños De manera especial Hoy Oremos por los ancianos Por las personas Que se encuentran Abandonadas Abatidas Por todos aquellos Que están atravesando Por cualquier tipo De problema Para que el Señor Realmente Sea ese bálsamo Sea ese aroma suave Que nos hace Recuperar la alegría Y seguir nuestro camino También por todos Los proyectos De TV Familia Para que El Señor Siga por medio De ellos Haciendo llegar Su palabra A nuestros hogares Y nosotros Participar Con alegría Del testimonio De la participación Conjunta En la Iglesia De Cristo Y junto A estas Intenciones Pues reconozcamos Que estamos Llamados A vivir Como hermanos A perdonarnos Y amarnos Unos a otros A reconciliarnos Con Dios Con nosotros mismos Con el hermano De Camino Y que todas Nuestras faltas Sean absueltas Por la gracia Del Espíritu Santo Y digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad En nosotros Pecadores Perdona Nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten misericordia Derrama Tu gloria Ten piedad Ten piedad Ten piedad Oremos Señor nuestro Tú que te complaces En habitar En quienes te sirven Con un corazón Puro y sincero Por intercesión De Santa Teresa Ayurne Virgen Ayúdanos A vivir Según tu voluntad Para que seamos Dignos De que vivas En nosotros Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive Y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura Lectura de la segunda Carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Silvano Timoteo Y yo Pablo Deseamos La gracia Y la paz Que proceden De Dios Padre Y de Jesucristo El Señor A la comunidad Cristiana De Salónica Reunida En el nombre De Dios Nuestro Padre Y en el de Jesucristo El Señor Hermanos Debemos dar Gracias a Dios En todo momento Como es justo Por lo mucho Que van prosperando Ustedes En la fe Y porque el amor De cada uno Tiene A los otros En cada vez Mayor Por eso Nos mostramos Orgullosos De ustedes Ante las Comunidades Cristianas De Dios Y de la Constancia Y de la Fe Que ustedes Tienen En todas Las persecuciones Y tribulaciones Que están Sufriendo Esta es Una prueba De que El justo Juicio De Dios Será Considerados Serán Considerados Dignos De su Reino Por el Cual Ahora Padecen Oremos Siempre Por ustedes Para que Dios Los haga Dignos De la Vocación A la Que Los Han Llamado Y Con su Poder Llega Efecto Tanto Tanto Los Buenos Propósitos Que Han Formado Como Los Que Ya Han Emprendido Por la Fe Así Glorificarán A nuestro Señor Jesús Y Él Los Glorificará A ustedes En la Medida En que Actúe En ustedes La Gracia De Nuestro Dios Y De Jesucristo El Señor Palabra De Dios Cantemos La Grandeza Del Señor Cantemos La Grandeza Del Señor Cantemos Al Señor Un Nuevo Canto Que Le Cante Al Señor Toda La Tierra Cantemos Al Señor Y Bendigamos Cantemos La Grandeza Del Señor Proclamemos Su Amor Día Tras Día Su Grandeza Anunciemos A Los Pueblos De Nación En Nación Sus Maravillas Cantemos La Grandeza Del Señor Cantemos Al Señor Porque Él Es Grande Más Digno De Alabanza Y Más Tremendo Que Todos Los Dioses Paganos Que Ni Existen Porque Los Falsos Dioses Son Apariencia Han Sido Al Señor Quien Ha Sido El Señor Quien Los Hizo Cantemos La Grandeza Del Señor Abre mis Lajas Dios Señor Para poder Proclamar Abre mi Corazón Para poder Te adorar Abre mi Oído Señor Para poder Para poder Escuchar Abre mi Corazón Para poder Te adorar El Señor El Señor Esté Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En En aquel En aquel Tiempo Jesús Dijo A los Escribas Y Fariseos Hay De Ustedes Escribas Y Fariseos Hipócritas Porque Le Cierran A Los Hombres El Reino De Los Cielos Ni Entran Ustedes Ni Dejan Pasar A Los Que Quieren Entrar Hay De Ustedes Escribas Y Fariseos Hipócritas Que Recorren Mar Y Tierra Para Ganar Un Adepto Y Cuando Lo Consiguen Lo Hacen Todavía Más Digno De Condenación Que Ustedes Mismos Hay De Ustedes Guías Ciegos Que Enseñan Que Jurar Por El Templo No Obliga Pero Que Jurar Por El Oro Del Templo Si Obliga Insensatos Y Ciegos Que Es Más Importante El Oro O El Templo Que Santifica Al Oro También Ustedes Enseñan Que Jurar Por El Altar No Obliga Pero Que Jurar Por La Ofrenda Que Está Sobre Él Si Obliga Ciegos ¿Qué es Más Importante La Ofrenda O El Altar Que Santifica A La Ofrenda Quien Jura Jura Por El Altar Jura Por Él Y Por Todo Lo Que Está Sobre Él Quien Jura Por El Templo Jura Por Él Y Por Aquel Que Lo Habita Y Quien Jura Por El Cielo Jura Por El Trono De Dios Y Por Aquel Que Está Sentado En Él Palabra Del Señor Nos Hace El Señor Jesús Una Serie De Exhortaciones Que Siendo Fuertes Y Directas Y Bastante Específicas Y Claras Pareciese Que Se Identificase Con Situaciones Personas O Circunstancias Sin Embargo El Señor Jesús También Habla Al Corazón De Cada Uno De Nosotros Y Hemos De Nosotros Tener La Conciencia Y La Capacidad De Discernir De Qué Manera Me Estoy Yo Involucrando Con Mi Comunidad Con Mi Familia Con Mi Gente Cómo Estoy Yo Haciendo Que Ellos Participen Y Se Encuentren Con Dios A Partir De Los Criterios Principios Y Cosas Particulares Y Experiencias Que Pueden Ser Reducidas O Le estoy Dando La Oportunidad A Las Personas De Que Realmente Descubran La Belleza Que Hay Detrás Del Encuentro El Diálogo La Cercanía De Escuchar Las Palabras De Jesús Nosotros Hemos ido Descubriendo Un Camino Mientras Vamos Explorando Descubriendo Y Escuchando La Palabra De Jesús La Palabra De Dios Tomemos Conciencia Por Tanto De Nuestro Compromiso Con Aquellos Con Quienes El Señor Nos Ha Vinculado Tomemos Conciencia Nosotros De La Responsabilidad De Saber Guiar E Instruir A Quienes El Señor Ha Puesto Bajo Nuestro Cuidado Bajo Nuestra Guía Bajo Nuestro Acompañamiento Qué Importante Es Que Nosotros Podamos Mostrarle A Cada Uno De Ellos Lo Importante Que Está Detrás Del Seguimiento A Cristo Que Detrás Del Seguimiento A Cristo Está La Verdadera Felicidad Está Comprender La Razón Última Y Auténtica De Todas Las Cosas Que Nosotros Hemos De Saber Descubrir En Nuestra Propia Vida En El Interior Qué Es Lo Que El Señor Nos Está Pidiendo Y A Dónde Nos Va Llevando Nos Cerquemos El Camino De Las Personas Sino Que Logremos Ampliarle Las Oportunidades De Encuentro Con Él La Iglesia Signo Del Reino Es Un Basto Campo En el Cual Las Personas Se Pueden Involucrar De Distintas Maneras En El Servicio Para El Crecimiento Y Fortalecimiento De La Experiencia Cristiana Y Y Ello Pues Han De Hacer Eco También Las Palabras De Pablo A La Comunidad De Salónica Y En Ella Pues Nosotros También Descubrir Que El Camino Cristiano Es Un Continuo Crecimiento Aprendizaje Y Acción De Gracias Pablo Reconoce La Grandeza Y La Fortaleza De Esta Comunidad Que A pesar De Las Situaciones Adversidades Y Circunstancias Han Seguido Han Sido Valientes Se Han Entregado La Vivencia De La Fe Han Estado Y Actuado Del Modo A Como Cristo Nos Pide Y En ello Les Anima A Continuar Cooperando Mutuamente Por El Fortalecimiento De Esta Comunidad Que Va Gestando Y Se Va Configurando Con La Imagen De Cristo Eso Significa Nuestra Vida Cristiana Una Vida Que Vamos Construyendo Unos Que Somos Colaboradores Y Partícipe De Ella En Pablo Nosotros Volamos También Animadores De Aquellos Que Van Haciendo Un Camino De Santidad Mientras Nosotros También Descubrimos Y Vamos Haciendo El propio No Perdamos Entonces La Oportunidad De Nosotros Sentirnos Partícipes De Una Comunidad Cristiana Que Se Consolida En El Afecto En La Cercanía En La Amistad En El Amor En La Oportunidad De Siempre Elevar Oraciones A Dios En Acción De Gracias Por Todos Los Éxitos Cristianos Que Vamos Construyendo Y Que Nos Sintamos Todos Apoyados En Este Camino Que Nos Va Llevando A Vivir Y Participar De La Gracia Del Reino Que Sean Las Palabras De Cristo Que Nos Llamen A Tomar Conciencia Madureza En La Fe Y Cernimiento En Nuestras Acciones Y El Testimon Las Palabras De Pablo Nos Lleven A Nuestros A Dar Continuidad De Lo Que El Señor Ha Iniciado Junto Con Nosotros Que Hagamos A Otros Partícipes De Esta Gracia Y Siempre Animemos A Las Comunidades Cristianas A Seguir Fortaleciendo Su Misión Su Vocación Su Entrega Y Su Servicio Para La Consolidación Y Experiencia Auténtica De La Imagen De Cristo Y La Iglesia Y La Comunidad Cristiana Como Espacio Donde Nosotros Nos Sintamos Y Vivamos Los El Testimonio El Testamento Dejado Por Cristo El Amor Al Cuál Nos Llama Vivir Entre Todos Nosotros Amén Amén Sobre Tu Altar Lo Más Preciado Señor Sobre Tu Altar Pán Y Vino De Amor Sobre Tu Altar Mi Vida Entera Mi Pasado Te Lo Do Mi Pres Gente Con Todo Mi Amor Mi Futuro Pongo En Tus Manos Sobre Tu Altar Te Dejo Mi Corazón Sobre Tu Altar Te Dejo Mi Voluntad Sobre Tu Altar Mi Vida Entera Confiaré No Temeré Confiaré Que Me Entregaré Confiaré En Ti Señor Señor Consagraré Mi Corazón A Tu Amor Mi Dios Mi Rey Confiaré Les Invito Hermanos A que oremos Juntos Para que este Sacrificio Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este Sacrificio Para la Alabanza Y Gloria De su Nombre Para nuestro Bien Y de toda Su Santa Iglesia Acepta Señor Los Dones Que te Presentamos En la Memoria De Santa Teresa Yurnet Virgen Y Concédenos Que esta Eucaristía Haga crecer En nosotros El amor A Cristo Y a nuestros Hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el Corazón Lo tenemos Levantado Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Que te Alaben Señor Tus Criaturas Del cielo Y de la Tierra Porque Al celebrar A los Santos Que por Amor Al Reino De los Cielos Se Consagraron A Cristo Reconocemos Tu Providencia Admirable Que no Cesa De Llamar Al Hombre A La Santidad Primera Para Hacerlo Participar Ya Desde Ahora De Que gozará En el Cielo Por Cristo Nuestro Señor Por Eso Con Todos Los Ángeles Y Santos Te Alabamos Proclamando Sin Cesar Cielos Cielos Y La Tierra Están Llenos De Ti Tres Embar Por Cos Cos Inc Cos 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 Santo, santo, es santo, llave se va hoy, bendito el que viene, en el nombre del Señor, oh, sana en el cielo, oh, sana. Santo, 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 llave se va hoy. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio, diciendo, Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias, con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu de tu amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro Obispo Juan Carlos. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros, sabiéndonos partícipes de la comunidad cristiana, que se fortalecen en el testimonio de Cristo y camina bajo la fuerza del Espíritu Santo, oremos juntos al Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, en los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu, en Cristo, y como hermanos compartan el signo de la paz. Bordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Bordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Bordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Bordero de Dios que quitas, el pecado del mundo. Bordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los que hemos sido invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro Señor con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate Señor conmigo, has venido a visitarme, como padre y como amigo, no me dejes nunca solo, quédate Señor conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino, dame tu luz y tu gracia, quédate Señor conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte, quédate Señor conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo, quédate Señor conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo, quédate Señor conmigo. En la pena y en el gozo, se me aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos, quédate Señor conmigo. Oremos. Por esta Eucaristía, en la que hemos participado en memoria de Santa Teresa Virgen, concédenos Señor el perdón de nuestros pecados, la salud del cuerpo, tu amor en esta vida, y la gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y saludamos a nuestra Madre Celestial, encomendando por su intercesión, nuestra vida y la paz y salud de la Iglesia. Tú te entrejaste, Madre de El Salvador, como la esclava, la esclava de El Señor. María, ven, llévame de la mano a Jesús, y enséñame a amarle, como le amaste tú. Y finalizará la Eucaristía, pues invitarles a permanecer en la presencia de Jesús sacramentado, abrir nuestro corazón y orar por nuestro bienestar, el del mundo y el de nuestras familias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe siempre. Amén. En alegría de haber celebrado los misterios de Cristo junto a María y al hermano, pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. Hasta con saber que estás aquí, encerrado en una burna de cristal, volando a lomos de una nupe gris, caminando de nueve por sobre el mar, me basta con saber que estás aquí, aunque no se te oiga respirar, ni siquiera el corazón latir, me basta con tu novo prepronunciar. Señor Jesús, haznos verdaderos seguidores y discípulos de tu palabra, que podamos reconocer en el hermano nuestra vocación, nuestra misión, que podamos consolidar nuestra experiencia de comunidad cristiana, en el camino que vamos construyendo juntos. que sean tus palabras que sean tus palabras las que hagan eco en nuestro corazón, en nuestra mente, la que fortalezcan los vínculos entre cada uno de quienes vamos en ese camino hacia el encuentro contigo. permítenos ser verdaderamente solidarios entre nosotros, amigos, cooperadores y verdaderos amantes de tu gracia, de tu paz e imitadores de tu testimonio en medio de nuestra comunidad. Basta con poder decir que sí y darte mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla así toda tu voluntad, me basta porque sé que así te basta a ti, me bastará que el día poderes escuchar que pronuncias mi nombre para bendecir y olvidas todo lo que pude hacer de mar me va a gastar.